Música Espacio patrocinado por MAUSIN SumiCarol, abrasivos técnicos Quirolbet, casa de apuestas deportivas MAUSIN Un partido en el mundo 62, otro partido en el mundo 63 Esos trozos por uso de verdad Bueno, penso que sí, pero por facer un punto de inflexión Penso que é moito máis preciso atopar ese mesmo lugar no descanso Evidentemente o fútbol é un estado de ánimo O fútbol necesita sempre un componente anímico, afectivo Que tes que poñernos o xogo A excelencia, a verdade que é un argumento insuficiente para ganar partidos Ningún Barcelona, que é o equipo máis excelente do mundo É capaz de gañar sin alma A verdade que no descanso Quedou moi claro, non? Que a proposta do segundo tempo era Con corazón, con corazón E botando a restos O Coruso é certo que atopou no minuto 60 O gol, pero xa A saída dos vestiários foi De outro xeito Xa digo, a excelencia non é suficiente para ganar partidos Temos que poñer, o que lle pusemo na segunda parte Poñer de alma ao partido, poñer de alma ao encontro E facer disto un estado de ánimo Que nos leve a cidadante sempre Sabendo que podemos cometer erros Pero que sempre A vontade ten que ser o punto de inflexión O punto de embezo Do que o fútbol en sí Nese estado de ánimo que sempre falamos Bueno, pois seguramente Se acertei nos trocos E que me trabuquei No alineación Non son palabras miñas Os dixo seguramente Pero o que é importante Nesa lectura Que os que acertan son os xogadores E iso demostra que E da que teñamos moitas baixas Para preparar o partido Por lo menos os 17 que viñeron convocados Os 14 que xogaron E amosaron de porqué Forman parte desta plantilla E porqué teñen oportunidade de xogar Iso sempre é un motivo de satisfacción Que nos axuda a todos Pai que o espírito do equipo Sea moito máis competitivo No día a día E que faga cara a posibilidad De ser titular neste equipo E a verdade que xa digo Creo que na segunda parte Os lleveu xo un poluixo Como ten que ser Un equipo con alma Con espírito Con ganas de pelexear cada balón E por suposto Non é xento nunca de calidade Unha victoria 13 puntos Décimo puesto Pero o 4 da fase Esta liga está loca Si pero E que xo fai 45 minutos Era todo o contrario Tiñamos 10 puntos No descanso do partido Estábamos a onda promoción De permanencia Isto vai ser xogar Nintas seguera partido A partido Isto vai ser xogada xogada Balón a balón Metro a metro Do que llegan a xo equipo adversario E vai ser moi competido Falaba con Iván Ánia O principio do partido Que non éramos capaces De atopar un solo equipo Que pudiéramos ver En situación de debilidade Pensando que un candidato A quedar de último Todos os equipos Excepto 3 Que pintan Segunda división O resto Somos máis ou menos Todos parellos E todos temos algún argumento De algún tipo Para competir na categoría Porque isto é unha semana complicada Dos partidos Son muy pocos días E o equipo limitado De preparo Si Falamos no principio do partido Que para afrontar esta xeira De 4 partidos En 15 días Era moi importante Gañar o primeiro Porque de algún xeito Nos permitiría Facer algún tipo de rotación Algún tipo de descanso Para xogadores Preservar xogadores lesionados Non arriscar Con xogadores Que xo levamos a banco Como Fernando Beltrán Que estaba tocado E iso era fundamental Empezar gañando o partido E iso nos permite Seguramente sextionar O seguinte partido Dando do punto de vista Sin tanta exigencia Sin tanta angustia En buscar o marcador E xa digo Son 4 partidos En 15 días O primeiro pasou Gañámolo Agora vamos ao polo segundo Juan Marisca Partido extraño Primeira parte 0-1 Jogar jogando bien E na segunda parte Todo o contrario Un partido Que se nos puso de cara Con el 0-1 Creo que na primeira parte Lo tuvimos controlado O partido Incluso na segunda parte No empezamos mal Pero a raíz Del empate A partir de ahí Ellos se vinieron arriba Nosotros nos generou dudas La manera De que ellos Consiguieran el empate Que é unha pérdida Innecessária Nuestra E logo En dos centros laterales Mal defendidos Nos facen Os dos goles Creo que Se queremos crecer En la clasificación Cando juguemos Fuera de casa Non podemos regalar nada E creo que O primer gol De hoi É un regalo Que mete Al Corusio En el partido E a nosotros Nos hace daño Pero bueno La tendencia De la segunda parte Se veía Corusio Que había dado Un paso adelante Y que al caudarle Cabe la impresión De que le costaba más Si Decidimos Tener el balón Pero Algunos jugadores Pues Se deshacían Muy rápido De él Al final Cuando no tienes El balón Te toca defender Y En esas Ellos estuvieron Más incisivos Que Nosotros Pienso que La segunda parte No fue buena Por nuestro lado Y eso Decidió El partido Al final Nos vamos para casa Con una derrota Que Se presumía Como se veía La primera parte Que podíamos conseguir La victoria Pero al final No fue así Pero eso A pesar de la derrota La lectura De quedarse Con los primeros Unos Ya Pero eso no me vale Los partidos Duran 90 O 95 Hacer 45 buenos No vale Hay que hacer 90 O lo que dure El partido Y No podemos Hacer una Buena primera parte Y una segunda Parte mala Creo que Hay que hacer autocrítica Mejorar Y ya son varias jornadas Jugando Fuera de casa En las que salimos Derrotados Y así es difícil Poder crecer En la clasificación Gracias Eso Acho que Poter